Se está implementando en forma gradual, puntualmente ahora lo que informamos hoy es docentes y no docentes, todo en la totalidad, en la población, ya se puede imprimir, tiene que ir imprimiendo el carné, la credencial digamos, y bueno, durante esta semana, miércoles, jueves y viernes, puede ir cargando crédito en forma personal y lo que comentamos es que a partir del lunes, por ahora, digamos, esta semana puede ser eso solamente, a partir del lunes, la única forma de reserva para estas poblaciones docentes y no docentes va a ser a través de la web, así que nosotros lo que vamos a estar informando esta semana es para que se dé publicidad y todos se saquen las dudas. Es un sistema fácil a través del sistema de información, pero bueno, por ahí, aquellos que tengan alguna problemática, lo vamos a ir saldando en estos días.